¡Suscríbete al canal! Un saludo para todos mis hijos que se encuentran lejos. Comenzando, mi hijo Carlos, o sea, le digo Pocho con cariño. Bueno, mi hijo, esto, Gringo, Pocho, Gringo, Margarita, Coco, Esteban Fiorella, André, Wendy, André, Wendy, Yanina, Alexia, Nicole, Alfredito, Alfredo Grande, a mi hijo Jorge, Coco, Feliz Navidad. Un saludo para todos mis hijos, los extraños.